Unida, Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial Carrera, Licenciatura en Sistemas Bienvenidos a un viaje educativo que transformará tu futuro Hoy exploraremos la importancia de nuestra carrera Vivimos en una era digital, donde la tecnología impulsa el cambio La Licenciatura en Sistemas de la Unida te coloca en el epicentro de esta revolución Brindándote habilidades esenciales para el mundo moderno Desde programación hasta gestión de bases de datos y redes Nuestra Licenciatura te proporciona los fundamentos sólidos necesarios Para destacar en el mundo digital ¿Te imaginas creando las aplicaciones y sistemas del futuro? En la Unida abrazamos la innovación Explorarás tecnologías emergentes como inteligencia artificial y realidad virtual Preparándote para liderar en un mundo que evoluciona rápidamente La Licenciatura en Sistemas de la Unida te abre las puertas a un abanico de oportunidades Desde desarrollo de software hasta consultoría tecnológica Nuestros graduados están liderando el camino en la transformación digital En resumen, la Licenciatura en Sistemas de la Facultad de Educación a Distancia Y Semi Presencial de la Unida Es tu pasaporte hacia una carrera emocionante en la vanguardia tecnológica ¿Estás listo para ser parte de la revolución digital? Te esperamos en la Unida Donde la tecnología y el conocimiento se fusionan para crear el futuro digital Comienza tu viaje hoy Aprende haciendo Estudia en Unida Facultad de Educación a Distancia y Semi Presencial C. Aprende la UNida Increíble C. Semi Presencial Amazing